¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la Infomatrix de hoy. Son las nueve y media. Estamos a 21 de febrero del 2013. Soy Mireia, no me conocéis. Jess no ha podido estar con nosotros. Le enviamos un saludo muy fuerte desde aquí. Me acompaña Santi, que sí que lo conocéis. Muy buenas noches, Santi. Buenas noches, Mireia. Y con él nos vamos a la primera noticia de hoy, que nos lleva hasta Bulgaria. Pues sí, en Bulgaria dimite el gobierno búlgaro. Todo en bloque. Ha habido protestas, manifestaciones, 25 heridos, están hospitalizados por la subida de la electricidad. Allí es invierno, hace frío y la gente necesita calefacción. Es un gran ejemplo para otros países que el gobierno haya demitido. Dicen que no tienen ellos nada que hacer. No tienen herramientas para poder solucionar el problema energético. Y el primer ministro dice, palabras textuales, no voy a participar en un gobierno bajo cuyo mandato la policía está golpeando al pueblo. En otros países, incluido el nuestro, los políticos están aguantando el sillón todo lo que pueden. Están... ¿Cogidos a él? Sí, intentando buscar soluciones, pero no aciertan. Cuando quizás la solución sea dejar el sitio y que venga otro con otras ideas y de las respuestas que el pueblo necesita. Ahora ya en Bulgaria van a hacer elecciones. Sí. Y esperemos que los nuevos que entran tengan la solución. Hombre, realmente es una acción muy honesta y digna por parte del gobierno. Este sábado tenemos aquí en España también una gran manifestación. Sí. El sábado día 23. Por los recortes. Por los recortes, por la crisis, por todo lo que está sucediendo. Que prácticamente es lo mismo que allí. Sí. En Grecia han tenido su primera gran huelga general. La primera de este año. ¿Hoy? Ayer. Ah, bueno. Ayer. Consiguieron paralizar toda Grecia. Pero no toman nota. No han dimitido al gobierno. Los gobernantes, sí, no, no han dimitido. No han dimitido. ¿Y aquí crees que dimitirán con la manifestación del día 23 de febrero? Yo personalmente no creo. No lo han hecho ya, con todo lo que hemos pasado. Pero, ¿y si dimitieran? ¿Qué? ¿Quién vendría? Habría que celebrar elecciones. El pueblo elige. Sí, pero... ¿Quién saldría elegido? No lo sabemos. A lo mejor alguien peor y todo. Sí, igual no habrían candidatos que se presenten para asumir la responsabilidad de sacar esto adelante. Eso. Estamos a la deriva, creo yo. No sé si hay solución. No, no estamos a la deriva. Sí, siempre hay solución, siempre hay solución, sí. El mundo se rompe a pedazos. El mundo... Uy, el mundo. O la sociedad. A pedazos. Mira, hace una semana teníamos terremotos en las Islas Salomón. ¿Ves? Mira. Hace un par de días en Italia. De hecho, cada día hay terremotos en todo el mundo. Hay una página de internet donde te marcan dónde están, sí. Y aparte de lo que pasa aquí abajo, tenemos cosas que pasan ahí arriba y de eso nos puedes hablar tú. Yo, sí. Mira, hablando de naturaleza, nos vamos a la segunda noticia que ha salido publicada hoy. que la gran mancha del Sol, que ya vino anunciada a principios de este año, del 2013, a mediados de enero, se dijo que había una mancha en el Sol que amenazaba a la Tierra. Bien, pues esta mancha, esta semana, a principio de semana, la NASA ha dicho que ha crecido aún más. Nos amenaza con tormentas y con llamaradas. Bueno, ¿qué tiene de influencia esto en el ciudadano de a pie? Pues que esta mancha cambia la capacidad magnética del Sol y entonces a partir de esos rayos que nos dan, bueno, que el Sol emite a la Tierra, puede afectar a las telecomunicaciones y paralizar los satélites. Recibimos un bombardeo de ondas electromagnéticas. Bueno, imaginaros al día. Si cuentas al día, desde que te levantas hasta que te acuestas, todos los chismes que tocas, pues imaginaros. Aunque Santi nos ha dado un dato muy interesante, que el 70% de la población no depende, bueno, la población mundial, perdón, no depende de estas telecomunicaciones. No, no están atados como estamos nosotros al ordenador, a los teléfonos móviles, a... Que es una pasada. A las cuentas bancarias. Entonces, sí, se anuncia que una gran tormenta electromagnética como esta... Solar, la tormenta solar del siglo la han denominado. Pues sí, nos haría volver a la edad media, a la edad de piedra, pero no a todo el planeta, sino a los que estamos atados a estas tecnologías. Y es que el sol, la... tiene, bueno, este ciclo de 11 años por el que está pasando ahora, está registrando en los últimos... Bueno, desde el 2009, está registrando su máxima actividad, la fase de más actividad. Y se dice que este año, que este 2013, se registrará la máxima, máxima de todas actividad solar. Incluso el Congreso de Estados Unidos dijo que se tenía que abastecer de energía, de alimentación y de agua a todas las comunidades locales. Es decir, que es... bueno, que parece ser que es algo... que es algo serio. Bueno, sí, anuncian... anuncian una gran catástrofe, ¿no? Sí. Es... pero eventos así del sol se producen cada 50 años. Sí, la actividad del sol tiene actividades todos los días. Sí, hace 50 años no teníamos la tecnología que hay ahora y no se pudo valorar la repercusión que podía hacer. Pero sí hace 100 o 150 tuvo una gran repercusión cuando se estaba instalando todo el sistema telegráfico. Sobre todo en Estados Unidos, que se quemaron las instalaciones debido a llamaradas solares, tormentas solares. Así que, bueno, no será tan caótico. Podemos salir de todo. Bueno, eso espero. Y si no, tranquilos, chicos, porque tenemos el Curiosity que nos está buscando una alternativa a la Tierra, a nuestro planeta. Porque hoy han habido... bueno, la NASA también ha obtenido unas imágenes, unas muestras de una piedra de Marte. El Curiosity es el robot, se llama así, que se envió a Marte para registrar y estudiar su actividad. Entonces, se ha perforado... bueno, se eligió una piedra para perforarla y entonces con las partículas de esta piedra se analizarán químicamente para estudiar las condiciones ambientales que hay en Marte. Por eso digo que a lo mejor se está buscando una alternativa a la Tierra, ¿no? Sí, sí, una alternativa. Viéndolo desde el punto de vista político, que esto es un desastre, ¿por qué no irnos allí? Irnos todos de la mano y montar otro sistema. El tema medioambiental también lo tenemos muy fastidiado aquí. Si no se... cada vez se ponen más remedios, pero siguen saliendo otras cuestiones. Temas de plaguicidas, pesticidas, las abejas están muriendo, abejas que polinizan. Sí, con lo importantes que son. Sin vida, sin plantas no hay vida. Y que están estudiando una piedra en Marte. ¿Anécdota? ¿De qué color es la piedra? ¿Roja? ¿No? Marte siempre la pintan roja. No, no dicen de qué. Sí, Marte lo pintan rojo. Sin embargo, hay imágenes donde se ve, imágenes supuestamente hechas en Marte, donde se ve la bandera de Estados Unidos en los robots o maquinaria que envían. Y imágenes en las cuales si ajustas el color, no sé si en producción nos pueden poner algunas imágenes, si ajustando el color de esa bandera a su color original, Marte deja de ser rojo. El cielo es azul y la Tierra es marrón. Así que nunca mejor dicho, la pintan de rojo. La pintan de rojo, sí. Marte, Marte, o Marte es como la Tierra o las fotos son de la Tierra. También hay mucha gente que está convencida. Sí. Yo no puedo decir por qué están convencidas de esto, de que en Marte hay gente viviendo. Que en Marte hay terráqueos viviendo, no marcianos, terráqueos. Así que, bajo ese punto de vista, que están analizando una piedra cuando realmente ya estamos allí. Sí, sí, sí. Es una anécdota. Bueno, pues esto es lo que ha salido publicado hoy, lo del anuncio este de Curiosity, que va avanzando y va dando pasitos por Marte. Conocida o no, de momento desconocida desde el punto de vista de los medios de comunicación de masas. Bueno, sí. ¿Qué más nos traes? Pues hay una noticia sobre los bancos, aquí en Europa, que la Eurocámara quiere obligar a los bancos a publicar cuánto y dónde pagan sus impuestos. Y a que hagan públicas sus cuentas de beneficios y cuestiones que tienen que hacer todas las empresas, al menos aquí en España. Que sean transparentes. Sí, sí, sí. Hay un registro donde tienen que presentar sus cuentas anuales. Los bancos, yo no sabía que esto no lo hacían. No, yo pensaba que también que iban publicándolo. De todas formas, ¿qué objetivo tiene esto? El no darle subvenciones si están ganando dinero, pero si se les da subvenciones es porque no tienen. También son empresas privadas con muchos accionistas que lo que quieren es ganar dinero. Si no ganan dinero, se desploman y el banco todavía va a peor. ¿Y los perjudicados? La gente. La gente, sean clientes o no del banco. Es muy curioso eso, que está mantenido con dinero público una empresa que tiene que dar beneficios. Y si no da beneficios hay que meterle más dinero. En vez de salir a concurso, como todas las empresas privadas, que si no, lo que sea, pues salen a concurso. O se cierra. Claro, y si es viable, pues vale, adelante. Y si no, pues nada, se cierra el chiringuito. Exacto. Bueno, pues ya veremos qué pasa con esto. Luego me dices que no vamos a la deriva, pero... No, 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 no vamos a la deriva. Vamos a un cambio de paradigma, pero no es la deriva. Pues a ver, mañana estaremos aquí con más noticias, ¿a qué sí, Santi? Sí, con esto acabamos y los vamos a dejar con un vídeo que a raíz de esta tormenta solar, el vídeo se titula Usen Protector Solar. Usa Protector Solar. Y el vídeo trata, no de las tormentas, Mireia, el vídeo trata, se puede decir que, sobre un estilo de vida. Bueno, estaremos atentos al vídeo. Así es, y con este vídeo pues les dejamos ya hasta las noticias de mañana. Eso, un saludo y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. But you are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead. Sometimes you're behind. The race is long. And in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your needs. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much. Or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it is the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions. Even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Brother and sister, together we'll make it true. Someday our spirit will take you and guide you there. I know you've been hurtin', but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go. But with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle. Because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will falander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair. Or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy. But be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, I'm the sunscreen. Brother and sister, together, we'll make it through. Oh, yeah. Someday a spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Everybody's free. Everybody's free. Everybody's free. Oh, yeah. Everybody's free. Gracias por ver el video.